Bravo está mucho más barato. No se pierda los especiales de esta semana. Costillas de cerdo enteras, $1.99 la libra. Tira de resparasar, $2.69 la libra. Musos de pollo, $0.69 la libra. Repollo, $0.29 la libra. Yuca, $0.69 la libra. Aceite Bravo, $5.99. Arroz Bravo, grano largo, $6.99. Visite Bravo de Fort Myers, donde sus ahorros serán gigantes. Gracias por ver el video.